Sol brilla en el cielo, calor me invade lento Palmera se mueve, puerto mal, siento La arena fina bajo mis pies Gente ríe, no hay estrés Bailamos hasta el amanecer Ritmo nos hace renacer Verano tropical Fiesta sin final Baila sin parar Vamos a gozar Oh Música vive en el aire Colores brillan por todas partes Bebidas frías en nuestras manos Rastrando un amor en los ojos Olvidamos los días quizás En este paraíso de risas Y el tiempo vuela cuando es feliz Así vivimos, así somos Verano tropical Fiesta sin final Baila sin parar Vamos a gozar Oh Verano tropical Fiesta sin final Baila sin final Baila sin parar Vamos a gozar Oh 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 ¡Gracias!